Black Room Lily Colors Gio Brasil Tiempo es el alma de este mundo Deja de pensar Y escúchame Te entregué todo de mí pero no fue suficiente Yo soñando en mi futuro y descuidando mi presente Hoy extraño mi pasado cuando era diferente Los momentos intensos cuando no miraba la gente Las noches de locuras paseando por la ciudad Yo me perdí en tu cabello, tus besos, tu vanidad Pero hoy nada es igual El tiempo se nos va, se nos escapa entre las manos Tuve tiempo para todo, excepto pa' decirte amo No hay una oportunidad Tu tiempo es ahora Ahora no pienses en mí No llores Tus lágrimas valen más que mil canciones Toma mi mano El tiempo fue ¿Por qué tuvo que acabar? Me lo pregunto a cada noche Las miradas de amor se convirtieron en reproches Otro día más sin ti, sin respirar tu esencia Los días se hacen gris y voy perdiendo competencia Por no tenerte aquí, mientras siento, me derrumbo Quise comprarte la luna y no me ajusto pa' tu mundo La vida pasa lento y se acaba de repente Hoy tengo que asimilar, nuestro amor no fue pa' siempre El tiempo es el alma de este mundo Conexor 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 Gracias por ver el video